Bienvenidos a un nuevo video inspirador. Hoy vamos a explorar la mentalidad de un león y cómo puedes adoptar esta poderosa mentalidad para conquistar tus propios desafíos. Prepárate para sumergirte en una travesía de fuerza, valentía y determinación. La mentalidad de un león es una metáfora poderosa que puede transformar tu forma de pensar y actuar en la vida diaria. El león es conocido como el rey de la selva. Pero, ¿qué lo hace tan especial? No es el más grande, ni el más rápido, pero es su mentalidad lo que lo diferencia. En la selva, cada día es una lucha por la supervivencia, y el león debe estar preparado para enfrentar cualquier desafío. Su postura majestuosa y su mirada firme son reflejo de su fuerza interna. A lo largo de la historia, el león ha sido un símbolo de coraje y nobleza en diversas culturas. La fortaleza del león no solo radica en su físico, sino en su capacidad para tomar decisiones rápidas y eficaces en momentos de crisis. Un león no se rinde ante la adversidad. Cada desafío es una oportunidad para crecer. En nuestras vidas, debemos adoptar esta misma determinación. Cuando te enfrentas a dificultades, recuérdate a ti mismo que eres un león y que ningún obstáculo es insuperable. La determinación del león se ve en su casa. Observa, planea y ataca con precisión. El enfoque del león es implacable, no se distrae fácilmente y siempre tiene la vista puesta en su objetivo. Para nosotros, esto significa establecer metas claras y perseguirlas con pasión, sin dejar que los contratiempos nos desvíen de nuestro camino. Los leones enfrentan peligros constantemente, pero nunca muestran miedo. En nuestras vidas, debemos aprender a enfrentar nuestros miedos con la misma valentía. El miedo es una emoción natural, pero no debe detenernos. En lugar de huir de nuestros miedos, debemos enfrentarlos de frente, sabiendo que cada vez que lo hacemos, nos volvemos más fuertes. Superar el miedo no significa ser imprudente, sino reconocerlo y usarlo como una herramienta para ser más cautelosos y preparados. El león utiliza su entorno y su conocimiento de la selva para minimizar riesgos y maximizar sus oportunidades. De igual manera, debemos utilizar nuestras experiencias y conocimientos para navegar por los desafíos de la vida. Pero debemos recordar que incluso el león necesita de su manada. El trabajo en equipo es esencial para lograr grandes cosas. Rodearse de personas que comparten tus objetivos puede marcar la diferencia. Un león en solitario es fuerte, pero una manada de leones es invencible. Colabora con otros, aprende de ellos y juntos podrán alcanzar el éxito. El león comprende que cada miembro de la manada tiene un papel vital. En una cacería, la coordinación y el trabajo conjunto son cruciales para el éxito. En nuestras vidas, el trabajo en equipo implica comunicación efectiva, confianza mutua y apoyo constante. Cuando trabajamos en equipo, nuestras habilidades individuales se potencian y podemos lograr mucho más que si trabajáramos solos. La resiliencia es otra cualidad crucial. Los leones pueden descansar, pero nunca se rinden. Cada fracaso es solo una pausa antes del próximo intento. En nuestra vida, enfrentaremos fracasos y contratiempos, pero es nuestra capacidad para levantarnos y seguir adelante lo que realmente define nuestro éxito. La perseverancia es la clave para superar cualquier obstáculo. La resiliencia del león se muestra en su capacidad para adaptarse a los cambios en su entorno, aprender de sus errores y continuar su lucha por la supervivencia. Para nosotros, ser resiliente significa mantener una actitud positiva incluso en tiempos difíciles y ver cada desafío como una oportunidad para crecer y mejorar. La perseverancia implica un esfuerzo constante y una determinación inquebrantable para alcanzar nuestras metas, sin importar cuántas veces caigamos. La importancia de visualizar el éxito Ver tu objetivo claramente en tu mente es el primer paso para alcanzarlo. Imagina tus metas y trabaja incansablemente para hacerlas realidad. La visualización no solo te motiva, sino que también te ayuda a mantenerte enfocado y determinado. Los leones visualizan su presa y planean su ataque con precisión. Esta mentalidad puede aplicarse a nuestras vidas, visualizando nuestros objetivos y creando un plan detallado para alcanzarlos. La visualización también ayuda a reducir el estrés y aumentar la confianza, ya que te permite anticipar y prepararte para los posibles obstáculos. Cuando visualizamos nuestro éxito, estamos programando nuestra mente para buscar y reconocer las oportunidades que nos acercarán a nuestras metas. La disciplina es lo que separa a los leones del resto. Un león no se distrae fácilmente, se mantiene enfocado en su objetivo. La disciplina en nuestras vidas nos permite mantener el rumbo y evitar las distracciones que nos alejan de nuestras metas. Establece rutinas, mantén la constancia y verás cómo tus esfuerzos comienzan a dar frutos. La disciplina del león se refleja en su capacidad para seguir estrategias de caza meticulosamente planificadas. Para nosotros, la disciplina implica establecer horarios, cumplir con nuestras responsabilidades y mantenernos comprometidos con nuestras metas a largo plazo. La autodisciplina también significa tener el control sobre nuestras emociones y acciones, asegurándonos de que nuestras decisiones estén alineadas con nuestros objetivos. El león es un líder natural. En la selva, su presencia es suficiente para comandar respeto. El liderazgo no se trata solo de ser el más fuerte, sino de ser capaz de guiar y proteger a los demás. En nuestras vidas, debemos aspirar a ser líderes, no solo en nuestros trabajos, sino en nuestras comunidades y familias. Liderar con el ejemplo y con integridad es la verdadera marca de un león. Un líder león toma decisiones difíciles y asume la responsabilidad de sus acciones. Para nosotros, el liderazgo implica inspirar a otros a alcanzar su máximo potencial y crear un entorno donde todos puedan prosperar. Los grandes líderes también son empáticos y saben escuchar a los miembros de su equipo, entendiendo sus necesidades y preocupaciones. Liderar con el corazón y la mente es lo que hace a un verdadero líder león. Adoptar la mentalidad de un león significa ser valiente, determinado y resiliente. Es una llamada a la acción para que te levantes y enfrentes tus desafíos con la ferocidad de un león. Recuerda, no es el tamaño del león en la pelea, sino el tamaño de la pelea en el león. Sé el rey de tu propia selva. Reflexiona sobre cada una de estas cualidades y cómo puedes aplicarlas en tu vida diaria. Al hacerlo, estarás en el camino hacia el éxito y la realización personal. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido inspirador. Y recuerda, cada uno de nosotros tiene un león dentro, solo necesitamos despertarlo. Comparte este video con tus amigos y familiares para que ellos también puedan descubrir el poder de la mentalidad de león. Hasta la próxima.